El proyecto Sueño Descanso en el Servicio de Urgencias surge debido a que un grupo de enfermeras y de auxiliares del servicio pensamos en cómo podíamos mejorar la calidad de sueño de los pacientes y mejorar también el nivel de satisfacción en el servicio, enfocándonos en la humanización de los cuidados y que esto repercutiera sobre la situación clínica de los pacientes. En el área de urgencias, generalmente los pacientes están en observación o están ingresados y han de pernoctar una o más noches. Están en un ambiente donde los niveles de luz y ruido son perjudiciales e intolerantes. Por lo tanto, se derivan una serie de objetivos. El objetivo principal es mejorar el sueño y descanso de los pacientes en el servicio, es decir, mejorar la calidad del sueño. Se trata de aumentar los niveles de luz durante el día, disminuir los niveles de luz durante la noche, mejorar el contraste de luz día-noche. Esto mejorará el ajuste de los ritmos circadianos y por lo tanto la calidad del sueño. Otro de los objetivos es disminuir el ruido durante el día y la noche. También se trata de proporcionar información y recursos a los pacientes para mejorar su sueño y descanso en el servicio de urgencias. Y finalmente, concienciar a los profesionales y sensibilizar de que un cambio de actitudes y el llevar a cabo un conjunto de intervenciones, medidas y cuidados, mejorará el sueño y descanso de los pacientes en el servicio. Es un proyecto que va enfocado a la humanización de los cuidados. Hay que considerar las preferencias del paciente, las necesidades, cuáles son sus costumbres para mejorar el sueño y descanso en este contexto de las urgencias. Mejorar la calidad de vida de los pacientes, esto influirá sobre la pronta recuperación y el nivel de satisfacción de los pacientes en el servicio.